Tú tienes la sonrisa que me vio nacer Y los brazos donde cobijé mi infancia Tú llevas en tu vientre parte de mi ser Y en tus ojos el amanecer de tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quedará fundida por el llanto En una lágrima que una nuestras vidas De amor, amor, que una nuestras vidas La, 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 la Uh, mamá, la, 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 la Uh, mamá, caminas con tu pelo encadecido y gris Y tu piel machita un poco más que ayer Más tienes la ternura siempre a flor de piel Y los brazos donde abrigar a tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quedará fundida por el llanto En una lágrima que una nuestras vidas De amor, amor, que una nuestras vidas De amor, amor, amor de cada día De amor, amor, amor de cada día